Lo de los viajes internacionales, que hay un promedio en el pasado de 85 senadores por mes que viajaban por el mundo y que ahora se reduce a 8 o 10 senadores que sólo asistirán a las sesiones de prioridad. Ya tenemos un calendario, se los puedo proporcionar, el calendario de los cuatro meses, ya les había comentado algo, incluso hicimos estimación de costos para el que quiera, el secretario general que no está aquí pero que se los puede dar.